Estamos en la Cooperativa de Provisión de Evo Potable en nuestra ciudad, Alejandro. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué material es el que ha llegado? Sí, Freddy, buenos días. Bueno, el material que estás viendo acá son los caños del recambio de red, que son caños de 110 milímetros de diámetro, que son los caños que se van a colocar en la vereda sur de calle Butis, que, como habéis dicho en toda oportunidad, van desde Escalvín Ortiz a Beger Sog. Bueno, esto hemos, gracias a Dios, hemos hecho una... Gracias al esfuerzo de todos los socios usuarios de la cooperativa, con su aporte de capital que están haciendo, hemos podido hacer una inversión de casi 20 millones de pesos, con lo cual nos asegura la continuidad de la obra y que todos estos caños, vuelvo a repetir, son los que van a ir por la vereda sur, son 12 cuadras prácticamente. Una vez terminado esto, Freddy, el mes que viene, estamos, digamos, abocados a la compra de todos los accesorios que le faltan para poder terminar esta obra. Hoy estamos en calle Butis y llegando a calle Belgrano, con lo cual nos quedan esas cuadras para terminar la vereda norte. Bien. ¿Ya están todos pagados estos caños? Sí, sí, sí. Estos caños, gracias a Dios, los tenemos todos abonados y que es, la verdad, que es un alivio para la cooperativa, porque la cooperativa, en ese sentido, no está endeudada. O sea, a medida que recauda, compra material. ¿De qué material es? Eso es un polímero especial, se llama PDA-N10, que por supuesto tiene mejor calidad que los de PVC, obviamente. El espesor que tiene es mucho mayor y la durabilidad de estos caños más o menos ronda entre los 50 y 60 años. Ese es el tiempo de garantía. Ese es el tiempo de garantía que nos da el fabricante, obviamente. Recordamos que tiene la complejidad de transitar a la vera de calle Butrich con mucho arbolado público, con mucha instalación de gas existente. Exactamente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los chicos están haciendo, tenemos un personal capacitado que lo está haciendo a conciencia y con un cuidado muy especial, porque no te olvides que tenemos que, en este caso, ver el tema de dónde están las cloacas, dónde está el tendido de gas. Entonces, cuando hicimos el cruce de calle San Martín, bueno, fida óptica. Ahora, cuando hagamos Belgrano, el tema del aire eléctrico también, de la línea eléctrica. Entonces, bueno, las cosas se hacen en forma ininterrumpida, pero con ritmo de obra muy bueno y con un cuidado que se merece.